Ok, hoy hago un alto en el camino, un paréntesis en este fin de año Hoy 26 de diciembre mi hija Lucía cumple 15 años Para ella contó mi amor esta canción Vuela esta canción para ti Lucía La más bella historia de amor Que tuve y tendré es una carta de amor Que se lleva el viento pintado en mi voz A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si, perdóname si, hoy busco en la arena Una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui ave de paso No olvidé para ni dar en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fui enredado en tu cuello y tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez, si alguna vez amé Si algún día después de amárame Fue por tu amor, fue por tu amor Lucía Lucía Tus recuerdos son cada día más dulces El olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra aún se acuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi amor, entre mi alma y mi soledad No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si, perdóname si, hoy busco en la arena Una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui nave de paso No olvidé para ni dar en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui sabio Fui en amores Fui enredado en tus cuello y tus senos Fui enredado en tus cuello y tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amárame Fue por tu amor, Lucía 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 Gracias por ver el video